...y cruzaron el disco. ...por el lado exterior, 50 metros para el disco, abierto el 7, Magician Ray, logra doblegar al 4, Universo Plus, más atrás corre y por el centro de la pista, el competidor número 8, Music Mayor, y cruzaron el disco. ...tropelando el 6, 4, el 9, último 120 metros para el disco, el 3, el 6 y el Camino con ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco, 6 por el 3, vino Pinua, claras son las ventajas, la segunda ubicación por dentro, el 6, palito docena, tropella el 4, Ray, y soy, y cruzaron el disco. ...la ventaja sobre el número 10, último 100 metros para el disco, no pierde más, el del Tula, peladilla, el 6, May Beniev, amplia ventaja, el entrenador por Mauro Castellazzi, sobre el 10, Rafa Cham, y cruzaron el disco. Lunes 28 de marzo, inscripción hasta las 12 horas, viernes 1 de abril, Clásico Inglaterra, Malvinas, productos 1.000 metros, Césped, bolsa 2.020.000 pesos, al primero 1.010.000 pesos. Domingo 3, Clásico Eliseo Ramírez, Grupo 2, Potrancas, 1.400 metros, Clásico Chevalier, Grupo 2, Potrillos, 1.400 metros, bolsa 2.780.000 pesos, al primero 1.390.000 pesos. Miércoles 6 de abril, Clásico Lord at War, listado todo caballo de 3 años y más edad, 1.200 metros, bolsa 1.896.000 pesos, al primero 948.000 pesos. Los forfights y compromisos de montas, martes 29 de marzo, hasta las 12 horas. Sobre el 14, Api, un estratega, 50 metros para el disco, se impone el número 3, Tino Doro. Clara ventaja sobre el 13, Chilaquil, que va al segundo lugar, tercero el 14, Api, un estratega, y cruzaron el disco. Sobre el 8, desconsolada, 50 metros, se impone la pupila de Marcelo Sueldo. El 5, Angelina J, amplia ventaja sobre el 8, desconsolada, y cruzaron el disco. El 5, Angelina J, amplia ventaja sobre el 4, pocos metros para el disco, por dentro se aguanta el 5, Esmeralda Cos, pescueso de ventaja, y cruzaron el disco. El 4, Marisán, varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Burlata, pocos metros para el disco, fácil, galopando. Les metió la recta, el 4, Marisán, varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Burlata, tercero el 6, la chifladora, y cruzaron el disco. Este es la ventaja sobre el 4 y 7, 50 metros, se impone el del Stood, Dark Horse, el 6, Spirit of Life, clara ventaja sobre el 4, de Talisman, tercero el 7, y el Miglione, y cruzaron el disco. Pago de premios, el hipólogo de San Isidro informa que habiendo recibido el fondo de reparación correspondiente a febrero de 2022, a partir del miércoles 23 de marzo, estarán liberados todos los premios de las reuniones diputadas en el mes de febrero. En cuarto lugar, el 1 de Stabilizer, 50 metros, se impone el 2, Mubilike, con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, San Abagin, tercero el 8, Liff Reborn, cuarto el 1 de Stabilizer, y cruzaron el disco. El 10, pequeña ventaja sobre el 9, que lo vienen parando por dentro el 1. Poco metros para el disco, lo vienen a liquidar el 9, Malrock, estira 3, cuarto cuerpo de ventaja sobre el 10, Pompidou, por dentro el 1 del Cariño, cuarto el 2, Halo Mars, y cruzaron el disco. Fácil, el 10, Sir Pigot, con amplia ventaja sobre el 11, Global Entry, con amplia ventaja sobre el 11, Global Entry, con amplia ventaja sobre el 11, Global Entry, y cruzaron el disco. Lucha en cabeza a cabeza El 1 con el 16 El 16 con el 1 por dentro del 12 50 metros finales En un final incierto Cabeza a cabeza En el último salto Lo líquido El 16 Zorro Al número 1 en Presboy Y cruzaron el disco Último 150 metros Lucha en cabeza a cabeza Y va dominando El 5 tirando Pequeña ventaja sobre el 2 Poco dentro para el disco Abierta domina el 5 Huequita Saber Pequeña ventaja sobre el 2 Princes Mazzetti Y cruzaron el disco Un mensaje en el disco Tapia as hilft anti-t吊 Gracias.